Muy bien, muy bien, muy bien, suéltalo, 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 agarra a la señora que tiene la piedra. Largo, 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 porque no respondemos. Pero bueno, quédale la estufa, se va a dar, quédale la estufa, se va a dar. Muy maquitos, muy maquitos, me tengo. Grábalo, madre. No te llaman chavismo. Vamos a dialogar.